1.15 minutos. Como les decía, hoy tenemos una nueva edición de una radio escolar, un proyecto que hemos iniciado en colaboración con el Instituto de Educación Secundaria Marqués de Santillana en Colmenar Viejo, que para nosotros también es muy interesante porque nos permite acercarnos al mundo a través de los ojos de los alumnos, que además son amantes de la radio. Nos acercaron al mundo de las elecciones, ¿recuerdan? Con ellos aprendimos por mucha terminología, muchas curiosidades, anécdotas, historia acerca de la democracia y la cita con las urnas. Pero es que hoy nos van a hablar de un tema que a todos nos debería preocupar y en el que los jóvenes, ellos mismos, nos están dando una gran lección. Porque el cambio climático es algo que ya nadie puede negar y frente al que los jóvenes han iniciado un movimiento para llamar la atención del planeta. Para hablarnos de... Lo primero, ubicarnos un poco acerca del cambio climático. Tenemos a las dos primeras alumnas, que son Sandra García y Ana Marcos. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estáis? Muy bien. Bien, bien. Hoy menos nerviosas porque ya habéis venido otras veces. Ya sabemos que nos espera. Ya sabéis, ¿no? Cómo funciona esto de los micrófonos y esas cosas. Bueno, hoy venís a hablarnos del cambio climático. Y para ello vamos a empezar definiendo algunos conceptos, ¿no? Empezamos, por ejemplo, por medio ambiente. Vamos a definirlo. Pues el medio ambiente es un término que utilizamos para referirnos a todos aquellos factores biológicos, químicos y naturales que rodean al ser humano. Bueno, normalmente cuando hablamos de medio ambiente solo nos referimos al ambiente natural, aunque en el sentido etimológico de la palabra este también engloba todo lo demás. Y realmente nos definimos al medio ambiente como algo natural porque es realmente lo que el ser humano está dañando y alterando últimamente con su actividad. Y es que últimamente la extinción de las especies se está acelerando casi 100 veces más de lo que debería estar en su cruce natural. O sea, es decir, realmente la extinción es algo natural en el curso de la vida de las especies. Pero la actividad de este humano le está acelerando tantísimo que se estima que para el siglo que viene el 50% de las especies de animales y plantas que conocemos hoy estarán extintas. ¿El 50% de las que conocemos hoy? La mitad. Bueno, y todo ello pues tiene mucho que ver con varios términos que vamos a seguir desarrollando, ¿no? Por ejemplo, la contaminación, Ana. Pues la contaminación es la alteración del medio ambiente que se produce cuando se introducen elementos dañinos en el mismo. Y hay varios tipos de contaminación como pueden ser la lumínica, la acústica o la radiactiva. Pero la más relacionada con el cambio climático es la atmosférica que produce varios fenómenos como por ejemplo el efecto invernadero del que íbamos a hablar posteriormente. Después me definirás bien lo que es el efecto invernadero porque antes vamos a hablar de la polución también. Normalmente se utiliza polución como sinónimo de contaminación cuando realmente no son lo mismo. La polución realmente se refiere a una contaminación intensa del agua o el aire. Normalmente a causa del uso de gases natural, petróleo, carbón, es decir, los combustibles fósiles. Realmente la contaminación es un concepto mucho más amplio dentro del cual se encuentra la polución. Claro, porque estamos hablando de contaminación lumínica, como nos has dicho antes, acústica, radioactiva. Y ese efecto invernadero, Ana, del que hablábamos antes, ¿cómo lo podemos definir? Bueno, pues es una de las consecuencias de la contaminación atmosférica y se produce cuando se acumulan gases dentro de la atmósfera. Esto es lo que hay que aprender también de la radio, que hay que apagar el teléfono móvil en silencio. Bueno, estábamos hablando del efecto invernadero. Sí, y bueno, como decía, el efecto invernadero se produce cuando se acumulan gases dentro de la atmósfera que hacen que aumente la temperatura del planeta. Y bueno, cuando esto ocurre de forma natural, se crea una temperatura adecuada para la vida, pero cuando ocurre, cuando la acumulación crece demasiado, como está pasando ahora, porque aumentamos las emisiones de gases, pues tiene consecuencias como el cambio climático. El cambio climático que también deberíamos definir, Sandra. El cambio climático es una variación global del clima de la Tierra. Eso incluye el aumento de la temperatura, los cambios en las mareas, el aumento del nivel del mar, la escasez de agua. Y esto se produce en otros aspectos por, bueno, normalmente no solo por la emisión de gases a la atmósfera, que tienen como consecuencia el calentamiento global, del que también hablaremos luego, sino también por la emisión, por la deforestación, por la contaminación, la polución que hemos hablado antes y sobre todo algo que está muy vigente ahora que es el uso de plásticos, los desperdicios. Sí, ahora parece que ha empezado una cruzada contra el plástico, que es muy necesaria. La acumulación de residuos, etc. Sí, estamos intentando ahí, bueno, pues concienciar todo, que además pues tiene unas consecuencias. Ahora mismo estamos pasando una ola de calor. Esto tiene mucho que ver también con el cambio climático, ¿no? Porque tiene consecuencias. Sí, pues este cambio climático se manifiesta por primera vez en la década de los 70 y tiempo después se agrava en el año 1990. Y bueno, como hemos dicho antes, tiene muchísimas consecuencias, como el de hielo de los polos, o que el nivel del mar aumenta. Y según la UNU, el nivel de agua crecería entre 0,52 y 0,98 metros para el final del siglo. Casi un metro del nivel del mar. Y bueno, también muchas de las consecuencias son la frecuencia de inundaciones o las olas de calor. Como la que estamos ahora mismo viviendo. Sí, y este mayo de 2019 ha sido el segundo mes más cálido de la historia después de mayo de 2015. Y bueno, otra de las consecuencias también serían las épocas de sequía. Bueno, y no vamos a definir solamente conceptos negativos. Frente a ello, las energías renovables, ¿no, Sandra? Parte de las medidas necesarias para ralentizar el cambio climático pasan por el uso de energías renovables, las cuales todos deberíamos conocer. Realmente las energías renovables son aquellas obtenidas por medio de fuentes naturales como eólica, solar, hidráulica, que o bien son inagotables, como en el caso de la luz solar, o se renuevan de forma periódica. De forma que podamos seguir utilizándolas sin que se agoten. Y en España se pretende que en el 2050 el 100% de la energía sea toda renovable. ¿El 100% en el 2050? Toda la energía. Eso. 30 años. A ver si lo conseguimos. A ver si lo conseguimos y ponemos freno a este cambio climático. Los jóvenes estáis teniendo mucho, mucho que decir en cuanto a esa lucha. Y enseguida dos de vuestros compañeros nos van a contar en qué consiste ese movimiento joven que está surgiendo. Sandra García, Ana Marcos, gracias por ayudarnos a entender antes de ver ahora qué consejos tenemos y todo lo que podemos hacer. Gracias por ayudarnos a entender ese cambio climático. Muchas gracias, chicas. Nada. Hasta luego. Adiós. Adiós. Bueno, como decíamos, ya hemos un poco definido algunos conceptos. Hemos tratado de entender cómo ha ido evolucionando todo. Llegamos a ese movimiento joven surgido recientemente que ha hecho que la juventud llame la atención del resto de la sociedad en este importante problema. También nos van a repasar las medidas políticas que hay en torno al cambio climático. Juan Rodríguez y María Gil. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muy bien. Oye, encantados de que estéis aquí conmigo, con nosotros, también con los oyentes, para hablar de algo por lo que yo admiro a la juventud. Que es, bueno, haber dado un golpetazo sobre la mesa y decir que esto nos tiene que preocupar a todos, ¿no? Y va siendo hora. Porque el cambio climático nos preocupa, Juan. Pues nos preocupa cada vez más. Desde hace mucho, vamos, hace ya bastante tiempo que no se oía mucho hablar ni nada, pero de hace un par de años que las asociaciones ecologistas y las de conservación del medioambiente han ido haciendo manifestaciones, que han ido movilizando a la gente y concienciándola de que el cambio climático es un verdadero problema que lo tenemos en nuestra sociedad hoy en día. Y, pues, más o menos, un 1,4% de los españoles, según el CIS, ha situado que está el cambio climático entre uno de sus tres problemas más importantes. Bueno, para que veamos. Entre los tres problemas más importantes, solo para el 1,4%, con todo lo que nos puede afectar. Y ahora ya, con lo del movimiento de Fridays for Future, cada vez más personas están incluyendo este problema. ¿Qué es ese movimiento? Explícanoslo. Fridays for Future, también conocido como Jóvenes por el Clima, es un movimiento estudiantil internacional que comenzó con una reclama de medidas políticas que se hizo de parte de Greta... A ver si nos acordamos de eso, Greta Thunberg. Greta Thunberg, sí, que es una chica sueca y que buscaba, sobre todo, atraer la atención de nuestros políticos hacia el problema medioambiental. Ahora va a ser un año, ¿no? ¿Cuándo surgió? ¿Cómo surgió? Estó en 2018, en verano, y es un movimiento joven que, como hemos dicho, estaba encabezado por Greta Thunberg, que lo que hizo fue, en agosto, no asistir a clase durante todos los viernes, hasta... Bueno, se puso como meta la celebración de las elecciones europeas y se ponía frente al parlamento sueco para manifestarse con su cartel. Y se hizo muy mediática, tanto en Instagram como en todas las redes sociales, y vamos, que ha saltado al mundo entero. Sí, porque ¿cuáles fueron las consecuencias de esa acción que llevó a cabo Greta? Pues esto llevó a una huelga por el clima, que se celebró el 15 de marzo, en 2019, y que congregó entre 1,5 y 2 millones de personas en todo el mundo, con unas 2.000 manifestaciones que se celebraron en 123 países. O sea, que tuvo una consecuencia muy grande en la sociedad, y que contó con el apoyo de más de 12.000 científicos, alemanes, suizos... O sea, que movió y movilizó a toda la sociedad europea para luchar contra un problema tan importante como es este. Y también realizó discursos ante las Naciones Unidas a finales del 2018. La propia Greta, ¿no? Llegó a Naciones Unidas a hacer un discurso. Sí, 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 sí. Se fue así. Para concienciar, bueno, les dio una lección completamente a todos los políticos que estaban allí. Así que se vieron quedar flipando cuando vieron entrar ahí a una niña. Dios. Bueno, y que les tenía que tirar de las orejas. Sí. Por eso también está nominada el premio, ¿no? El premio Nobel de la Paz. Sí, correcto. No lo sabían. Lo hemos descubierto también hoy con vosotros. Bueno, este Fridays for Future ha tenido repercusión aquí en nuestro país, porque nos has hablado de la repercusión que ha tenido en otros países. Pero, ¿y aquí en España? En España se celebró también el 15M, que fue una huérdaga estudiantil que se hizo desde Sola hasta el Congreso de los Diputados. Y que, además de Madrid, que es la manifestación por Madrid, se fue también seguida en 58 ciudades españolas. Valencia, Palma de Mallorca, en el norte, en Bilbao. Y pues aquí el movimiento está liderado por la organización Juventud por el Clima, cuya web, juventudporelclima.es, si la queréis consultar. Con el por es una X, ¿eh? Sí, sí, sí. Juventud xclima.es. Así, bueno, pues pueden conocer más acerca de ello. Sí, y que está muy bien. Que informan sobre las acciones en distintas comunidades autónomas y cómo participar en ellas. Bueno, María, ¿y a los que les tiraron de las orejas, qué han hecho? ¿Han tenido alguna repercusión para los responsables políticos? Pues yo creo que ya se van dando cuenta y a nivel internacional, desde 2016 existe un pacto llamado el Acuerdo de París, que está firmado por 55 países. Y gracias a este acuerdo los estados han diseñado planes de acción contra el cambio climático, que son los llamados NCD, que son contribuciones nacionales determinadas. Bueno, pues todavía hay que hacer mucho, todavía hay que hacer mucho, pero vamos a hablar también de nuestro país. ¿Qué medidas han tomado y cuáles han propuesto? Pues desde hace nada, nada, porque, bueno, desde el 2018, un ministerio, se ha creado un ministerio para la transición ecológica, que se encarga de todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, energía, sostenibilidad. Y además, este ministerio se ha encargado de elaborar planes de contribución, de actuación, perdón, como el Plan Integral de Energía y Clima y los PIMA. Venga, pues vamos a definir cada uno de ellos. ¿Qué es el Plan Integral de Energía y Clima? Pues es un plan elaborado por el gobierno para cumplir el Acuerdo de París y se han fijado unos objetivos para el 2030, que son, entre otros, reducir el 21% de las emisiones de gases de efecto invernadero respecto al 1990. Sí. Y utilizar un 74% de energía renovable en la producción de electricidad. Y el otro término que nos has hablado, PIMA, ¿qué es? Los PIMA, pues son planes nacionales para mejorar el medio ambiente actuando en distintos sectores. Algunos de los PIMA están destinados a renovar la maquinaria agrícola, las instalaciones de refrigeración o los transportes para hacerlos menos contaminantes. Bueno, y además de esas medidas propuestas por el gobierno, ¿hay otras? Sí, pues las organizaciones como Ecologistas en Acción, que van más allá y proponen cosas como aumentar los impuestos a los vehículos más contaminantes y crear zonas de bajas emisiones a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes. Bueno, pues oye, ahí están las propuestas, ahí está ese movimiento Fridays for Future, de que hemos conocido mucho más gracias a Juan Rodríguez y a María Gil, que nos han estado acompañando en este punto y que enseguida, bueno, pues nos van a contar también los chicos de Elías Márquez de Santillana, ahora, consejos y recomendaciones, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros para tratar de frenar ese cambio climático? Chicos, un placer. Muchas gracias. Lo habéis hecho estupendo. Gracias. 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 Seguimos en esta radio escolar con los chicos del Instituto de Educación Secundaria de Márquez de Santillana. A María Gil se le une ahora Paula Palencia. ¿Qué tal, Paula? Acércate el micro, así, muy bien, muy bien, muy cerquita, porque ahora, venga, atentos los oyentes, porque ya nos hemos concienciado qué es el cambio climático, cuáles son sus conceptos, sus posibles consecuencias, qué lección nos están dando los jóvenes. Bueno, pues ahora, venga, ¿qué podemos hacer? Recomendaciones, consejos, que vamos a empezar por definir. ¿Quién puede frenar el cambio climático? Pues como hemos dicho antes, pensamos que el cambio climático está en manos de las empresas o el gobierno, y eso es mentira, porque nosotros mismos, haciendo pequeñas cosas, podemos cambiarlo y mejorar mucho. Es decir, que los pequeños gestos van a hacer que se marque la diferencia. Fijaros en el decreta, qué pequeño gesto, ¿verdad? No ir a clase los viernes y, fíjense, la bola de nieve que ha conseguido, ¿no? Así que los pequeños gestos tienen mucho que ver, sobre todo, cosas que podemos hacer en nuestro día a día, ¿no? Sí, sí. ¿Quién me lo cuenta? Pues te lo voy a contar yo, y te voy a dar una serie de consejos, que yo creo que muchos los conocemos, y a lo mejor otros nos pueden sorprender. Ah, venga, me lo punto. Y ahora, bueno, el primero es reducir el uso del coche, que ese lo sabemos todo, para evitar las emisiones de gases contaminantes, y las alternativas son ir andando, en bici, o coger más el transporte público, y así vamos a conseguir reducir esos gases. Eso, a ver, reducir el uso del coche, que hay algunos que hasta pueden comprar el pan, van con el coche y dan tropecientas vueltas para aparcar, y todo eso, pues son... Yo se lo digo a mi madre, digo, mamá, no puede ser, hay que ir más andando. Bueno, ahora a tu madre le has echado a los lobos, a los pies de los caballos. Bueno, la mamá de María, ¿eh? O sea, hay muchos, no eres la única. Bueno, ¿qué más cosas podemos hacer en casa? Pues el segundo es para ahorrar energía, y es apagar aparatos electrónicos que piensas apagarlos. Sí, o sea, porque tenemos la tendencia de dejarlo en stand-by, que es con la luz... Con la lucecita. En la tele le damos al del mano, y ahí se queda con la lucecita, y eso es mentira. Está en stand-by, que sigue consumiendo, ¿no? Exacto, eso está como tú piensas que está apagado, pero en verdad no lo está. No lo está. Y fíjate, mira qué datos metros aquí. Un 10% de nuestro consumo, de la factura, puede ser por ese stand-by. Exacto, y además ahora hay una calculadora que ofrece la OCU, que es la Organización de Consumidores y Usuarios, que en su web tú apuntas todos los aparatos que te dejas encendidos, o sea, en stand-by, y te calcula todo el gasto que puedes hacer con ello. A ver si nos toca en el bolsillo también, eso nos hace muchas veces reaccionar. Bueno, hablábamos antes de los plásticos, ahora hay mucha concienciación acerca de esto, que era muy necesario, ¿eh? Sí, sí. ¿Y qué podemos hacer ahí? Pues reducir el consumo de plásticos, y especialmente los de un solo uso, como son pajitas y vasos. Y además la Unión Europea a partir del 2021 los va a prohibir. Es verdad, o sea, que al final, bueno, pues hay que tomar esa decisión drástica de prohibirlos, porque generan muchísimo residuo. Esos vasitos, ¡ay, qué mono! Para el picnic y esas cosas. Sí, eso nos pasó ayer también, y yo dije que no, que no, tiene que ser de cristal, pero eso no puede ser. ¿De cristal o de algún otro material? Claro, de bambú lo están haciendo ahora mucho también. Claro, esas cosas. Bueno, más cosas. ¿En la compra podemos decidir mucho también como consumidores? Por supuesto, o sea, pues eso, el mismo, lo que hemos visto antes, los plásticos para la compra. Te puedes llevar una bolsa de tela, o ahora las venden de patatas, que son renovables. Sí. Y sobre todo también, otra cosa que no solemos caer, es comprar productos de proximidad. Anda, ¿y esto por qué? Porque reduce, porque con ello vamos a poder reducir la contaminación que produce el transporte. Claro. Que llegamos a lo que hemos dicho, a lo primero. Es decir, si compramos carne de la Sierra de Guadarrama, pues la carne ha venido de aquí, cerquita. Claro, entonces no has consumido tanto. No voy a decir ningún sitio para que no se sientan, pero bueno, que aquí, de cerquita, pues oye, los productos más cercanos, pues han tenido que desplazarse durante menos kilómetros y por lo tanto, pues un transporte más corto, menos emisiones. Así que, también. Y las tres R's famosas, ¿no? Exacto, que es más o menos resumir todo lo que hemos dicho, que es reducir, pues es reducir el uso de plásticos, reducir el uso del transporte, reciclar, básico, porque si no reciclamos, pues al final nada, porque tú puedes echar la basura en X sitios, pero si no lo haces bien, pues no. Claro, además estropeas el trabajo de los demás. Hay que reciclar y reciclarlo bien. Claro, porque decimos tal, y luego al final, pues nunca. Y reutilizar. Reutilizar. Pues si has comprado la bolsa de plástico, pues mal hecho, pero por lo menos vuelve a utilizar, no la tires. Y cosas así, pues pueden ayudar a cambiar el medio ambiente. Bueno, pues muy buenos consejos. A ver, Paula, ¿qué otros consejos nos va a traer? Porque creo que me vas a dar alguna clave que puede hacernos a todos concienciarnos. Sí, hay algunas películas dirigidas a niños con el fin de entretener, pero realmente lo que llevan, observándolo más de cerca, es el fin de lo que pueden llegar a pasar si los humanos seguimos con tanto nivel de contaminación. Es decir, que tiene una moraleja ahí escondida, un mensaje. Para llegar a los peques podemos elegir algunas pelis, ahora que ellos son el futuro, ahora en verano. Algunas pelis me vas a traer que hablan de esto, del cambio climático, de la naturaleza, de mantenerla, de cuidarla o si no, de los riesgos que conlleva, ¿no? ¿Qué pelis? Un ejemplo es Wall-E, de 2008. Esta película nos enseña cómo quedar a Tierra después de que los humanos la hayan contaminado tanto, que se tengan que ir al espacio a vivir. Sí. Claro, que esa es la esperanza de algunos, pero que tampoco lo tenemos muy claro, ¿verdad? No, Paula. Mejor casi casi vamos a cuidar este planeta, que todavía no sabemos si hay otro y vamos a cuidar este, que es nuestra casa. Pero es verdad que es el robot este que va entre la basura. Haciendo cubitos. Sí. Ay, qué bonita película, pero qué imagen más dura, ¿eh? Sí. Lo estamos viendo, así que, oye, fíjense, para ver con los peques. Y no tan peques, Wall-E. Más propuestas. Luego está El lórax y la trúfula perdida. Uy, esta no la conozco. Pues esta película trata sobre una ciudad que no hay aire porque anteriormente acabaron acabaron con todas las especies de árboles. Sí. Entonces, como consecuencia, tuvieron que construir una ciudad en la que no había árboles ni nada porque ya no existían. Sí. Y tenían que comprar el aire embotellado. Ah, fíjense, que nos puede parecer una locura, pero busquen algunos similes ahora mismo en nuestra vida diaria. O sea, comprar el aire embotellado porque se habían extinguido totalmente los árboles, ¿no? Sí. Lórax y la trúfula perdida. Sí. Esa es la otra propuesta para que vean estos días con los peques y todos nos concienciemos. Y también un libro. Un libro de la empresa MC. Sí. Se llama 50 cosas que pueden hacer los niños para salvar la Tierra. Ah, qué interesante. Y nos dan ideas de lo que pasa actualmente, el problema que era antes, cómo empezó todo. Y luego ya posibles ideas para poder solucionar el problema. O sea, un poco lo que hemos hecho hoy aquí en este programa. Sí. Pero a nivel de un libro que se llama 50 cosas que los niños pueden hacer para salvar la Tierra, pues ya lo saben, una lectura obligada este verano. Oye, he aprendido muchísimo con vosotras. Paula, María, me han cantado también con los anteriores compañeros, con Juan, con Ana, con Sandra, con Cristina, que esta vez no ha podido entrar. Sí. La pone un poquito nerviosa, pero que, oye, no pasa nada porque lo han preparado estupendamente y nos han hecho seguro reflexionar. A los oyentes que estarán al otro lado ya saben que no solamente los jóvenes tienen mucho que decir, sino todos tenemos mucho que hacer contra ese cambio climático. Alumnos del Instituto de Educación Secundaria Marqués de Santillana, que hoy han venido a hablarnos del cambio climático. Chicas, ¿os ha gustado la experiencia? Mucho, mucho. Bueno, ya habéis estado. Sí. Yo la quiero repetir, vamos, que a mí se me está encantando. Bueno, pues quédate, ahora vamos a hablar de música con Verónica. También puedes quedarte, María. Encantada. Ya le estás cogiendo el 1-2, el tranquillo. Bueno, muchísimas gracias, chicas. Oye, feliz verano. Gracias. ¿Ya estáis de vacaciones? No. Bueno, y me quedo en la selectividad. Ay, qué nervioso. Sí, pero bueno. Bueno, pues muchísimas gracias, chicas. Y hasta la próxima. Suerte. Feliz verano. Gracias.